Bueno, la verdad que todo buen español se ha quedado casi muy sorprendido ante el espectáculo que el pasado jueves han dado tanto Ayuso, el señor Egea, el tema de los espías. ¿Esto ha sido un harakiri para el propio Partido Popular en vivo y en directo? El harakiri suele ser un hecho medianamente controlado y voluntario. El problema es que esto ha sido un harakiri sin intención, sin la más mínima cautela y sin darse cuenta de todo lo que se estaba jugando o todo lo que nos estamos jugando en España, que yo creo que es lo más grave. Esto yo creo que ha sido una demostración de descontrol absoluto de cómo no se tiene que tramitar una cuestión como un contrato, que por cierto es un contrato para entregar material sanitario que se entregó en un momento en el que se compraba todo el material sanitario que llegase. Es decir, argumentar que ha habido un privilegio en este contrato es un tanto complicado porque no se compraron más mascarillas porque no llegaron. Si se hubiesen presentado más empresas a vender mascarillas se hubiesen comprado, con lo cual pensar que se ha hecho un paseillo para que determinadas empresas pasen es un tanto ridículo básicamente porque había orden de comprar todo lo que llegase. Por eso se planteó un procedimiento de compra de urgencia. Pero en base a eso, en vez de haberlo tramitado de una forma normal, en vez de eso se ha convertido efectivamente en un desastre absoluto en el que ha aparecido el Partido Popular como el principal acusador a uno de sus personas de corrupción. Cuando no hay imputación, no hay proceso, no hay actuación de la fiscalía, no hay denuncia. Es una cosa realmente esotérica.